muy buenas a todos chicos y chicas soy spartan y bienvenidos al episodio número 30 31 de fénix oh yeah sí señor chicos y estamos en un episodio más en fénix y vamos a ver qué vamos a hacer en este episodio maravilloso he estado viendo unas cuantas cosas he estado en directo que ahora mismo os voy a enseñar algunas cosillas no sé si veréis la fecha pero bueno ya allá atrás detrás del árbol se ve una estructura vale que vamos a seguir haciendo cositas vale bien no veis que bueno hay cinco misiones pero una no ha habido nada de acuerdo no ponía nada como sin saber vale una misión secreta vamos ahora mismo a leer que hoy dios hoy dios que me matan no dios corre rápidamente tengo que huir de este maldito zombi fuera zombi muere muere jajajaja un héroe un héroe oh yeah vale ya está se ha pasado todos los problemas y los males de este intenso pvp madre mía y luego dicen luego dicen ha 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 vale a ver qué vamos a hacer tengo que ir a recuperar las cosas maldita sea maldita sea las dejé en un sitio muy secreto mentira los dejé en mi casa lo que pasa que bueno en fin soy así de despistado vamos a coger algo de comida que creo que por aquí debería de haber algo aquí hay pollo un pollo vale vamos a leer lo que es la misión secreta vale esa misión número 5 que yo ya la he leído en directo así que los que estéis en los directos que bueno que está muy guay los que me acompañáis no os preocupéis quedan resumidos ya lo sabéis vale sabéis lo que es así que vamos a leer un poquito el libro vale es una misión bastante interesante es de construcción así que no os spoileo más el libro se llama símbolo de honor y gloria leemos viajero o hermano mío como hermano de una gran legión he viajado desde muy lejos para encontrarte de un reino resurgido y más poderoso que nunca esparta he venido por orden del poderoso ares dios de la guerra ares descendió del olimpo a salvarme cuando estaba al borde de la muerte cuando luchaba por mi esparta contra 30 minotauros agradecido por su compasión compasión perdón ofrecí mis servicios a ares y me otorgó la misión de encontrarte esparta el dios de la guerra está muy enojado contigo dios mío de mi vida porque te has olvidado de tus hermanos te has apartado de las batallas y sobre todo has olvidado a tu dios como tú ya sabes los espartanos siempre hemos sido temidos y reconocidos por nuestra gran capacidad de luchar demuestra esparta en que no te has olvidado de tus hermanos caídos de las legendarias batallas deberás construir en lo más alto de tu casa un espartano da honor a tus hermanos y batallas gloriosas será visto desde muy lejos hasta el mismo olimpo alcanzar al ver su belleza y grandeza pues ya sabéis chicos toca realizar un maravilloso espartano en forma de chapa no ahora en serio encima de nuestra casa bien he estado hablando en el directo y me han dicho que no hace falta que sea un gran espartano vale vale que sea rollo de ese tamaño quedas un poquito más grande algo más pequeñito da igual un símbolo de un espartano y también estoy pensando que en vez de hacerlo encima de mi casa que sería este sitio por ejemplo ponte sería en una montaña no sé tengo varias ideas en mente también hacer por ejemplo en el camino vale que viene de la muralla hacer un espartano aquí y otro allí vale que sería la entrada de esta villa de esta aldea de esta ciudad medieval así china japonesa espectacular de acuerdo entonces pues bueno he estado pensando esas ideas voy a seguir pensando durante unos días y voy a jugar un poquito en creativo vale ya sabéis que en fénix hay un servidor que es fénix creativo de hecho podéis verlo aquí vale ya os lo voy a enseñar aquí vale que es fénix creativo no voy a spoilear mucho y cuánto lag de acuerdo y esto pues estás en creativo y todas esas mierdas así que vamos a volver a fénix y vamos a continuar el episodio de acuerdo bien que cositas chulas vamos a hacer de acuerdo dejaré para eso para el creativo probar qué figuras y cositas chulas voy a hacer vale porque me gustaría que fueran de piedras y un poco grises bastante guays pero bueno en este episodio nos vamos a centrar a enseñaros cómo va lo que es la estructura de la casa seguir avanzando y os voy a contar un montón de cositas vale que pues bueno llevo bastante tiempo así siendo un poquito irregular en youtube entre comillas una semana una semana dos otra semana hay poquito así que pues nada vamos al episodio bueno primero de todo es que quiero enseñaros lo que viene siendo la casita vale como como estoy estructurándola lo primero de todo es que hice fue esto vale que es pues bueno la estructura general que va a tener pues varias alturas he estado trabajando un poquito en el diseño y bueno me gusta bastante que tenga estos picos hacia arriba necesito bastante de roble oscuro que de hecho he conseguido pero ahora mismo no me di cuenta dónde lo metí sé que estuve en un directo pillando bastante pero ahora mismo creo que lo dejé por aquí botas tronco de roble aquí lo he dejado aquí verdad efectivamente aquí tengo bastante roble oscuro que vamos a seguir continuando en este en este episodio y he estado pensando que no hace falta que vaya a mi casa por las cosas básicamente maldita sea no tengo ningún maldito suker vacío aquí porque básicamente tengo aquí un hacha vale con el que maté a los zombies al principio del episodio y tengo un pico con lo cual y una pala y una pala con lo cual en principio no necesitaría nada más y que es el pico o sea el hacha es un poco mierder he de reconocerlo pero bueno oye menos de una piedra voy a coger un cubito de agua un cubito y lo que no tengo es armadura voy a mirar si tengo algo por aquí rollo algo viejo tal pero no tiene pinta no las zanturchos zanturchas zanturchas esto por aquí y otra por aquí y vamos a hacer una cosa vamos a quitar el espartano vale porque me gustaría hacer el caminito vamos a quitarlo vamos a guardarlo por algún lado súper secreto vamos a dejarlo aquí y aquí vamos a quitar a este maravilloso espantano de hecho voy a sacar una screenshot así vale una screenshot maravillosa ya veréis vamos a poner así opciones gráficos ya no es aquí en campo de visión ahí al 77 y vamos a quitar esto creo que es aquí no aquí vamos a poner ahí en la maravillosa miniatura oh ya probablemente luego haga otra pero bueno en fin no pasa nada vamos a continuar vamos a quitar al espartanaco como mola eh oye pues me han dado oro así por mi cara bonita no te voy a mentir vamos a quitarlo todo esto que tiene silta 8 o toques edad bueno silta 8 madre mía soy gilipollas silta 8 o toques edad que es lo mismo vale para lo que no juegues en inglés iba a decir fortuna bueno toques edad not bad dios vamos a quitar esto que se quita mejor casi casi la misma velocidad bueno de hecho es la misma velocidad deberían de con las tijeras creo que se quita más rápido pero no tengo hierro cierto pelo acaba con la con tu maravillosa granja de hierro bueno no sé si lo acabo igual si eh dios que rápido se quita el cuarzo eh vale vamos a recogerlo todo y vamos a seguir he sacado una foto básicamente por que por los loles vale no pero en serio vamos a coger materiales con esto yo creo que de sobra vamos a coger slabs pozzol no sé si estoy usando pozzol creo que no pero bueno vamos a coger pozzol vamos a coger escaleras más roca eh piedra más piedra madera eh 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 más de esto de esto de esto un montón de todo en verdad vamos a dictar esto de esto de esto madre mía madre mía madre mía me estoy poniendo las botas aquí eh vamos a coger nada más en principio no en principio ya estaría pues nada manos a la sobra bueno chicos lo primero que vamos a hacer es eh oh he dejado por aquí bloques dios mío no que se de spawnean vamos a dejar esto por aquí y vamos a hacer el camino vale el camino lo he movido un poco el otro día por el tema de de que no tenía y dios que hago de que habían construido aquí al señor espartano así que vamos a moverlo cómo vamos a hacer el camino eh buena pregunta estoy bastante en duda no sé si a ver esto lo vamos a quitar vale que lo había puesto el otro día por los loles y vamos a mirar si tengo algo de tierra no no tengo nada de tierra dime que aquí tengo dime que tengo un poquito de dirt si tengo dirt vamos a dejarlo vamos a rellenarlo todo así y vamos a hacer por aquí el caminito vale vamos a necesitar un poquito más de tierra aquí y por aquí vale pues es maravilloso el camino empezaría por aquí así pipipipi esto lo quiero quitar vamos a quitar el hacha vamos a quitar esto de aquí vamos a poner piedra vale para que se note bastante por donde es el camino y todas esas cosas ya sabéis bien vamos a poner slabs y ahora necesitaremos escaleras nos ponemos así con esto estaría bien porque podemos hacer así así y listo en verdad no hace falta tampoco que esté todo el rato sabéis lo que quiero decir no necesito abeto normal que creo que había en este no en este no en este vale aquí está el abeto normal y en principio esto así y esto así voy a quitar esto de tierra que me gusta como queda y maravilloso así empezaría la verdad esto probablemente lo came vale es más o menos como un pequeño boceto y no esto no me gusta nada o sea el tipo de tierra este vamos a hacer el camino vamos a ir con grava roca potzol y madera vamos a poner maderita también que queda muy guay la madera con la roca y tal queda preciosa le da un toque a old school muy guay tío la la madera de verdad o sea no sé a mí me gusta mucho necesitarían torchas porque esto se va a llenar de de nieve estamos por eso estamos en una zona tan alta ya de hecho a verlo bus que yo adrede vale estas zonas tan tan altas vamos a quitar esto lo secamos más rápido así sí y esto por aquí debería quitar este está la tierra ya ya más pillema de piedra normal así así y así madre mía hay diferencia es mucho mejor que sí chicos vale por aquí también vamos a poner un poquito de de madera que le va a dar un toque estupendo pero sólo madera y grava no le voy a meter nada de de potzol por esta zona aquí vamos a meter de todo así y ahora ya le vamos a meter el potzol a ver qué tal queda espero que quede guay la verdad por aquí tampoco mucho potzol porque es un material bastante oscuro no y no me no me gusta tampoco sobrecargarlo demasiado pero bueno vamos a meter el potzol por aquí por aquí madre mía esto así esto así así y así maravilloso vamos a dormir porque no tengo suficientes antorchas y ojo cuidado vale vamos a ir por aquí venga por dios duérmete bien ok pues vamos a quitar la nieve vamos a quitar la nieve aunque me da me mola muchísimo que haya tantísima nieve pero muchísimo o sea le da un toque muy 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 guapo al a la zona y tal me parece espectacular o sea verdad tampoco tanto vale pero que de nieve y tal le hace que que joder que quede mucho 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 mejor vale pues por aquí vamos a ir quitando estas zonitas donde quiero meter un poquito de grava la grava es en serio chicos o sea si podéis decorar con grava y potzol y madera o sea es que es brutal los sitios así me encanta bueno ya sabéis que a mí me encanta hacer todas estas pijaducas eh pero pero es que mola muchísimo vale vamos a quitar esto por aquí es que en serio aprovechar porque es que les da un toque precioso y esto así y por aquí también le quiero meter pero por ejemplo aquí que hago es que aquí ya queda muy saturado esto entonces tampoco quiero darle demasiada importancia a el suelo o sea si pero tampoco mucha bueno vamos a ponerlo aquí es que le da un toque gris precioso de verdad vale pues maravilloso pues nada ahora vamos a seguir con la casa os voy a explicar un poquito como va el concepto y nada let's go bueno chicos vamos a seguir con la edificación venga sube sube señor espartame y os voy a explicar un poquito vale voy a mira antes de explicaros nada quiero quiero terminar esto uy mierda vamos a quitar esto vamos a quitar todo esto vamos a poner esto 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 fuera esto dentro y esto así vale os voy a explicar un poquito como va eh la estructura vale para poder explicaroslo bien a ver vamos a subir uno dos tres uh mierda uno dos y tres el problema es que si caigo me mato eh tres uno dos y tres bien eh os los voy a explicar venga let's go bien que se basa de esto esto va a ser una entrada salida de acuerdo va a ser una casa en si va a ser una casa en la parte de arriba va a ser algo similar en altura quizás un poquito más bajo que la calle en los spawn chunks de mi casa de acuerdo ya veis que de momento tiene dos pisos todavía no termina dos 100% real no fake pero bueno se trataría de que por ejemplo en el caso de que quiera poner aquí las las estatuas estaría una estatua aquí y otra ahí verdad y subiríais y entraríais al nuevo reino de espartanos vale bueno no sería un reino espartano sería un reino japonés medieval chino coreano vale y por aquí pues habría más casas así rollo pues con nieve y tal que me parece pues que dan un toque muy muy bonito de acuerdo pero bueno como funciona la estructura por si queréis hacerla vosotros en casa y tal la he totalmente eh me he bueno la he improvisado en directo así que probablemente tenga cambios pero en si se trata de un cilindro de acuerdo el techo todavía estoy en proceso de pensar que es vale o sea también me queda hacer todos los pisos y tal que bueno será súper rápido porque son básicamente una copia de una copia de una copia quizás haga un cambio en un diseño ya lo veremos a continuación pero bueno ya miraré a ver pero bueno se basa en un diseño en las que está la pared es por dentro vale para que le dé una profundidad extra que te haga el piso más pequeñito de acuerdo no importa porque hace que la casa en sí tenga una profundidad exterior y una belleza bastante guay pero bueno yo creo que está bastante chulo y unos pilares de roble oscuro que probablemente modifique de alguna manera por ejemplo haga que esto salga así de acuerdo vale o sea bueno haga probablemente lo haga este en este lado no pero por estos lados sí de acuerdo o sea creo que todavía le queda bastante diseño veis como en esta zona y esta zona pues tendría esto de aquí aquí haría una escalera y bueno en fin mil historias de acuerdo cuál es la cosa eh vamos a seguir haciendo pisos a ver si me da tiempo hacer este y otro más vale en este episodio que yo creo que sí en principio no debería haber ningún problema y me gustaría eso ¿no? enseñaros un poquito cómo va a ser la decoración voy a utilizar roca ¿vale? sé que no es el material más idóneo es mejor tierra y tal para hacer los pilares ¿vale? toda la roca se va a quitar bueno toda no porque realmente debería usar roca sin lugar a duda tengo que usar roca porque es que la roca me da igual perderla en sí ¿vale? o sea no tampoco tengo ningún problema pero en los demás materiales no de hecho un detalle bastante importante es que las paredes y los lados al no tener puerta la parte de los laterales ¿vale? o sea estas de aquí pero arriba sí que van a tener más detalles y tal tiene que ir de una manera diferente y otra cosa es que por norma general suelo hacer los techos bastante altos ¿vale? unos cuatro mínimo pero no quiero ¿vale? no me apetece hacer en esto siempre lo mismo con lo cual voy a estar trabajando de diferente manera ¿vale? voy a estar por así decir yo creo que voy a hacer como una pequeña ventanita o algo interesante por aquí ya se me ocurrirá algo o sea tampoco le veo súper importante ahora mismo terminar el suelo o sea de hecho este tipo de madera probablemente lo cambie y sea de otro tipo pero bueno ya me entendéis en fin vamos a seguir continuando un poquito con el con la esencia del episodio y vamos a ver si esto creo que tiene uno más de altura efectivamente tiene uno más de altura y eso también sí tiene uno más de altura así que allí me equivoqué pero bueno no pasa nada la cosa es que joder no te puedo crecer es Spartan por favor la cosa es que esto ¿vale? esto de aquí voy a quitarlo solo en este queda así ¿de acuerdo? y le hace que tenga pues un toque bastante interesante probablemente eso ¿no? vaya cambiando luego los materiales y tal pero en principio oye creo que le puede dar un toque muy muy interesante obviamente esto luego hay que darle color porque sí que es cierto que tiene un color así marrón gris y tal que me gusta muchísimo que es uno de mis colores favoritos ¿vale? el marrón con el gris me gusta bastante como compaginan y coño es que joder es Spartan tío se te va un poco la pinza ¿no? ay dios pues tiene un toque bastante interesante entonces luego sí que probablemente le meta quizás más gris quizás de otro color ¿vale? para que le dé un toque bastante interesante como se nota que hace tiempo que no juega Minecraft y pues nada lo dicho vamos a seguir continuando con la estructura que la verdad que vamos a editar vamos a editar por aquí esto así y esto le solemos meter dos o tres a ver ¿cómo lo tenemos? no, lo tenemos así volando y luego la parte inferior tiene como otro pliegue por así decirlo sí, sí, sí o sea es una cosa muy random pero mola bastante la verdad no os voy a mentir vale esto sería así esto sí, no, esto no va así esto va así así, así, así y así y ahora veis ese toque ahí está mal tengo que cambiarlo así, tengo que cambiarlo así, vale le da un toque bastante interesante de hecho aquí la piedra y tal está bastante guay oh Dios, el pollo no sé, no sé qué os parece pero a mí realmente a mí me gusta o sea le da un toque esta estructura bastante guapa vamos a seguir haciendo los pilares y todas estas cosas porque lleva su tiempo lo que estoy pensando es que claro por ejemplo en este pilar en el del medio a ver este de aquí en el que estoy apuntando son diferencias por las entradas vale, por la puerta interior y la exterior la entrada y salida de acuerdo entonces no sé exactamente cómo enfocarlo no sé si hacer que el diseño este sea otro o que en todos los pisos sea diferente vale, me explico mejor mejor construyo que me voy a explicar bastante mejor es decir meterle la misma estructura que los laterales de acuerdo esto así y meter esto así vale o sea esa piedra la quitaría y meterle ese lateral teniendo ahí unas ventanitas yo creo que puede quedar bien no lo sé como siempre digo me podéis dejar en los comentarios todas las dudas todas las cositas todo todo vale que os apetezca todas las sugerencias que la verdad que que viene bastante bien esto así así que vamos a hacerlo así de momento así que siento que me gustaría tener diferenciado el los laterales son todos del mismo tamaño vale pero el lateral este con estos pero bueno yo creo que así puede quedar bastante interesante la verdad creo eh vamos no estoy del todo seguro pero bueno ya me lo dejaréis en los comentarios este tiene que ser así vale hombre le está dando un toque bastante guay tío bastante bastante guay ahora le voy a meter esto esto siempre lo pongo porque mucha gente puede decir bueno es que siempre no le das unos toques muy similares a casi todas tus estructuras pero es cierto porque es que queda tan bien bueno no es que quede bien o sea para mi queda bien vale pero puede porque a otra persona no le guste nada vale no le guste una mierda pero a mi me puto encanta entonces pues es lo que hay vale vamos a subir tres y aquí esto es lo que estoy yo en duda ahora mismo aquí debería de ir el suelo ¿verdad? tres de altura sí vale con que aquí va el suelo mira se está haciendo de noche me estaba quedando sin madera con que ahí va el suelo entonces tendría que volver a subirlo pero claro esta es mi duda aunque solo sea de piedra esta zona y lo demás todo de madera puede oye no podría no debería de quedar tampoco mal ¿no creéis? bueno en fin vamos a vamos a dormir y vamos a seguir haciendo el siguiente piso la verdad que bueno me está gustando bastante ya veréis las demás casas no van a ser todas iguales vale pero voy a ir haciendo diferentes tipos de casa pero bueno como esto lo suelo hacer en directo y mucha gente no lo ve pues oye si de paso os he hecho ahí un episodio de construcción que sé que os va a molar 100% confirme ya ya os lo digo vamos a poner esto por aquí también lo que menos me gusta es que quede así metido para adentro pero realmente en las casas suele pasar o sea quiero decir muchas casas están metidas a las paredes o sea en las paredes joder espartan tío centrate un poco la puta peonza en las paredes que hay por ahí vale esto en principio sería así luego piedra y esto sería uno más ahí sí sería uno más Dios estoy últimamente confundiéndome mucho muy mal espartan no un torco de madera valioso no este lo conseguí salvar vale esto así y corre ole vale vamos a subir uno dos tres y cuatro vamos a subir uno dos tres y cuatro y aquí lo de siempre esto así así piedra madera esto así vale pues maravilloso pues bueno os voy a ir contando para ir terminando este episodio ya que más o menos me lo he asimilado sé cómo va más o menos tampoco voy a mentiros no tengo mucha idea voy a hacer este lado mejor porque estoy un poco confuso no sé cómo realizarlo porque claro esto mira esto de aquí lo tengo que quitar entonces que le meto una altura aquí otra aquí y esto así oye pues no queda al todo mal luego por ahí puedo meter pivotes y vallas y tal y no queda mal bueno pues ahora que ya sé cómo se construye voy a ir dando la vara un poquito que sé que os mola Spartan ¿qué pasa con el canal? ¿por qué no? joder te llevo siguiendo un año te llevo siguiendo X tiempo ¿no? siempre subías dos tres vídeos a la semana subías de diferente tipo de contenido y todas esas cosas ¿por qué no no tienes ahora bueno no lo haces porque tal ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿vale? porque te has cansado de YouTube que no entiendo Spartan explícame porque estoy súper nervioso las señalgas me tiemblan muy fuerte pues básicamente chicos os explico una cosa yo trabajo en hostelería con mi padre ¿vale? o sea tengo algunos días pues trabajo los días libres que tengo pues trabajo allí ¿de acuerdo? no son muchos pero trabajo luego aparte estoy de prácticas ¿vale? ya sabéis que este fue mi último año de estudiante en sí ¿vale? que estaba estudiando diseño gráfico y producción editorial y bueno pues básicamente ya lo terminé ¿vale? terminé lo que vienen siendo los exámenes y para los que estéis estudiando que estaréis la mayoría o ya habréis estudiado y tal pues ya sabéis que hay un proyecto de fin de curso y pues lo estoy haciendo en mis tardes ¿vale? aparte de jugar un poco a Fortnite pero bueno eso ya es lo de menos entonces ¿qué pasa? me paso las tardes pues con el proyecto me paso las tardes haciendo mil cosas ¿no? entonces claro diréis ostras y por las mañanas por las mañanas estoy de prácticas chicos por las mañanas estoy ocho horas trabajando ¿vale? porque estoy trabajando aunque esté de prácticas al final eres un becario y trabajas más lo mismo o más que una persona que esté trabajando en tu mismo puesto ¿vale? pero bueno soy un becario de diseño que eso está bastante guay no os voy a mentir entonces no tengo apenas tiempo el tiempo que lo uso lo uso pues para para mí no os voy a mentir y YouTube pues me estaba acumulando demasiado tiempo de hecho podría hacer directos todos los días pero me da un poquito de de miedete ¿vale? porque ya lo hice durante una temporada hice durante una temporada directos así rollo casi todos los días y tal y al principio muy guay la gente muy contenta pero al final se pasaba muy poca gente porque al final no dejas de estar todo el rato generando un contenido bastante similar con lo cual pues bueno la gente al final se cansó de forma estortopédica así que en definidas me toca joderme un poquito me toca perder suscriptores porque la gente obviamente si no sube contenido pues se cansa y se va no ganar suscriptores que eso también pues me toca un poquito más la polla no os voy a mentir y me toca esperar y tener paciencia o sea no me queda más chicos y no es problema o sea para los que estéis en mi posición porque me imagino que mucha gente estará estudiando además ahora son épocas de prácticas con lo cual pues a muchos le pasará lo mismo pues nos toca nada tener paciencia y acabar enseguida llega el verano y podré estar trabajando en proyectos de Fénix en proyectos de Survival que obviamente está parado la serie mucha gente pues me seguía básicamente por mi Survival y tal pero ahora mismo está básicamente parado porque es que no tengo tiempo de nada pero bueno básicamente eso sería lo que quería comentaros en este vídeo vale ya sé que muy poca gente llegó hasta aquí podéis dejar ahí un hashtag yo que sé yo he llegado algo así vale para toda la gente que ha llegado hasta aquí saber pues oye cuánto feedback y tal tengo ¿no? en este momento entonces pues nada básicamente quería comentaros eso en este episodio tengo muy poco tiempo que estoy ahí en las prácticas y tal y además por ejemplo hoy lo estoy grabando estamos grabándolo a jueves vale estamos grabando a jueves bueno lo estoy grabando a jueves y por ejemplo yo tengo 8 horas de prácticas pero ayer porque tuvimos que ir a hacer una instalación que bueno ya sabéis los becarios da igual que estés en un ordenador si te mandan a hacer una cosa tienes que ir a hacer una cosa entonces pues bueno el problema es que tuvimos que ir a hacer una instalación pues como a una ciudad lejana por así decirlo porque estaba a tomar por el culo y estuve 12 horas vale estuve 12 horas en las prácticas entonces ayer quería organizarme hacer un directo y tal y mil cosas pero al final es lo que os digo al final siempre que te intentas organizar siempre pasa algo con lo cual pues pues no pude hacer nada y así llevo pues literalmente un mes y medio o así o sea llevo con muy muy poco tiempo haciendo intentando grabar y que no puedo vale y luego cuando tengo tiempo para grabar estoy cansado o no me apetece porque claro no siempre tienes ganas de grabar es obvio verdad pero bueno en fin yo creo que ya os he dado bastante la turra un episodio bastante intenso de construcción intentar que no me mate así me gusta y os voy a enseñar un poquito como va quedando obviamente esto de piedra se va a quitar ¿de acuerdo? y esto va a tener pues su propia profundidad esto hacia afuera y tal que se me olvidó ponerlo pero ya lo pondré me mía que gallo y nada más yo creo que vamos a ir dejando este episodio de fénix un poquito de construcción que hace unos cuantos episodios que no construyo y nada chicos me podéis dejar en los comentarios que os gustaría si las estatuas a los lados encima de Dicasa encima de una montaña os aviso no va a ser una estructura demasiadamente grande ¿vale? yo que sé serán 10 bloques de alto como mucho o algo así si me queréis pasar screenshot o fotos o lo que sea por twitter tenéis el enlace en la descripción me podéis pasar simplemente me mencionáis me decís mira para el episodio 31 de Spartan o el episodio 32 para lo que sea ¿vale? para el episodio de fénix y ya está ¿vale? simplemente con eso y con una foto de un espartano pues os lo agradecería un montón para echar un ojo y pues oye me interesa pues os hablo por privado y os digo que me paséis más fotos así que nada chicos siento si he estado un poco lentito ¿vale? a la hora de comentar y tal hace unos cuantos días una semana y algo que no grabo así que nada más espero que os haya gustado un montón podéis dejar vuestro like suscribiros si no estáis y compartidlo con vuestros amigos ¡Separtan! y nos vemos en el siguiente episodio madre mía ¡Gracias! ¡Gracias!